Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy les voy a mostrar algo simbólico de Valparaíso patrimonio de la humanidad lleva más de 60 años recorriendo las calles de Valparaíso siendo actualmente la única en chile y la segunda en sudamérica me refiero a que? a los trolebuces de Valparaíso Dicen que el que estuvo en Valparaíso y no viajó en uno de estos no estuvo, no vivió en Valparaíso son parte de la idiosincrasia de la gente de Puerto por años han adornado sus calles su andar tranquilo por el plan es algo imborrable de historia además sus callecitas los funiculares, sus postales llenas de turistas son sinónimos de pasado de porteño que se niega a morir Bueno amigos nos encontramos acá en Valparaíso en Avenida Argentina con el hoy al faro donde está la garita del punto de salida de los trolebuces el servicio es de lunes a sábado, de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana y el día sábado comienza el servicio a las 8 hasta las 20-30 horas el domingo no hay servicio y el recorrido dura aproximadamente una hora bueno ustedes se preguntarán ¿cómo funcionan los trolebuces? los troles hacen presión sobre la catenaria en donde la pluma hace contacto con el tendido y permite el flujo de energía la energía pasa por un convertidor que se encarga de convertir parte de la corriente de 600 volt de corriente continua a 12 volt para los accesorios como el tablero, las luces etc por otra parte el convertidor alimenta el motor que trabaja con corriente continua de 450 volt la energía llega directamente de la compañía de luz se encarga de alimentar una subestación con corriente alterna esta corriente es disminuida por un transformador para luego dirigirse a un rectificador que la convierte en corriente continua bueno vamos a hacer arriba el trolebus bueno amigos aquí el costo del pasaje para usar el trolebus es de 2 370 pesos un valor bastante económico comparado con el de la micro normal que tiene un valor de 310 pesos puerto principal tus mujeres son brancas margaritas del cerro los placeres yo me pase al balón le vine a la cordillera en busca de tu amor te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás porque yo voy la voz a no lo haga sufrir más la plaza de la victoria es un centro social va a venir a firmar como tú no hay otro igual mas no quisiera cantarle con todito el corazón golpe de la de mi el sueño por el paraíso de mi amor yo me aleje de ti puerto querido te arredona de nuevo te vuelvo a contemplar la joya del pacífico que llaman los marinos va al paraíso de mi amor gracias amigo excelente bueno y así como el estimado acá nos hizo el viaje un poquito más ameno cantando un poquito de canción algo típico de Valparaíso bien la joya del pacífico y bueno continuamos el viaje en trolebus bueno amigos en los años 40 Valparaíso soñaba con tener trolebus reemplazar los antiguos tranvías y modernizar su sistema de transporte iban a ser pioneros pero en 1947 llegaron a Santiago fue así como el puerto pudo esperar 5 años y el 31 de diciembre de 1952 entre avenida argentina y plaza victoria por avenida pedromón anduvo el primer trolebus en Valparaíso con el tiempo se han ido incorporando más medios de transporte en Valparaíso pero la joyita sigue siendo el trolebus es parte de la identidad de Valparaíso bueno amigos hasta hace poco recorrían las calles de Valparaíso el trolebus más antiguo del mundo ya fue dado de baja con unos un poco más modernos que funcionan como desde el primer día la ciudad avanzó siguió creciendo y entre toda esa modernidad siguen estando entre ellos los choferes los mismos de Arcelécanse acabamos de descender acá el trolebus ya se va allá mis espaldas ahí lo pueden ver y nos acabamos de bajar en la plaza Soto Mayor y les vamos a mostrar un poco de Valparaíso en la plaza Soto Mayor y en la plaza Soto Mayor sin los troles sería como Malparaíso sin los ascensores no pueden faltar los troles ni los ascensores en Malparaíso patrimonio de la humanidad dejamos el vídeo hasta acá espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido un poquito más sobre los troles y que les haya gustado el vídeo si les gustó denle like comenten compartanlo con sus amigos para que así puedan conocer este patrimonio de la humanidad un poquito olvidado en Malparaíso pero que aún sigue vigente dejamos el vídeo hasta acá así que nos vemos en un próximo vídeo chau chau suscríbete es gratis